hola gente cómo están el día de hoy como ven en el título les traemos la reacción de cartel de santa con bicho ramírez era traficando rimas amigos en la última reacción amigos de verdad gracias por el apoyo por los likes 170 comentarios de verdad y nada muchas gracias a la gente que comentó que le dio el link a los comentarios que queríamos que reaccionáramos había un comentario que llegó a los 100 likes que era de doctor marihuana algo así pero al investigar vi que no había nadie que le había reaccionado si quiere investigar un poquito más sobre esa reacción si es que hay un temita de bloqueo mundialmente así investigaré si todo sale bien se subirá la otra semanita pero el segundo comentario más votado fue traficando rimas y es un vídeo que igualmente nos han pedido una locura como siempre en la descripción y si pueden dejar su like suscribirse y nada recuerden también que si quieren que reaccionemos otro tema ustedes dejan en los comentarios y vemos que el comentario tiene apoyo lo vamos a traer obviamente que es suscríbanse por favor suscríbanse esta mona vamos Darius cierto? si saben les digo algo es que cuando veo a ellos dos como ya va a ser un temazo o no sé si es Darius no creo que no era ah si me encanta como siempre el babo a la edad duro amigo la edad duro la edad duro y sé que Darius también amigo tiene un flow que a mí me encanta que de verdad a mí me ha así como uff uff quiero más pero saben creo que no es primer videoclip que se graba dentro de un auto creo creo que yo ya he visto esto está pegando rimas ya eh creo creo no estoy segura porque todo esto me suena a familia y dije la hora grabado nuevamente así en otro lugar me ponemos en troconas y banquetas con goz y cantinas todo américa latina está consumiendo la rima como cortamos blanco para que me leas no le dieron pichichi pero me iba a dar y lea que la dejo de tarea para que te duques tengo sin tontas la rima descargándose y le dieron pichichi y le dieron pichichi siiii yo saben esto es lo mira gente para los que no saben yo los días viernes y sábado yo hago reacciones tipo a las 6 de la tarde más o menos hora mexicana y siempre me piden reacciones y obviamente reacciona de todo mucho 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 entonces obviamente me piden reacciones de cártel de santa y yo ya voy de una entonces lo hago y despues no me acuerdo pero no se no se si pero a la vez no nunca se van a escuchar altavoz tiene hijo de puta la voz que tiene cabrón tiene una voz es como yo escucho a el y yo me vengo no me diga yo tengo una voz traficando rimas traficando estilo traficando kilos de vocales y sonidos traficando rimas traficando kilos de puro sonido chido traficando rimas traficando estilo traficando kilos de vocales y sonidos dice rimas a las cajitas viste que esta traficando rimas barras saben lo que me gusta de el es que yo no me canso de escuchar yo ya escucho este tema pero si lo vuelvo a escuchar voy a querer escucharlo nuevamente para darme cuenta de nuevas frases de nuevo wow que loca sonidos traficando rimas traficando estilo traficando kilos de puro sonido chido tirando rimas en las esquinas en altos y cantinas en casas oficinas alrededor del mundo disfrutar mi mercancía la ventura de la fina carna te saca el rompe esto es de un meme, cierto? esto es de un meme esto no he visto el meme ve en tu celular busca traficando rimas ahí esta amigo te voy a diga te voy a diga me la ando rifando tirando siempre puro cartel vaya por la aurora inséntate con mi cuartel donde elaboro la mierda que te da pa' arriba esa que te alucina hace de tu adrenalina esa que te prende chido siempre es de lo mas potente hay cada vez mas gente adicta a mi producto men a poco no lo puedes ver para el fásico de rimas el de suerte es el mejor cartel a huevo no somos nuevos en el juego algunos piensan que llegas y la hacemos luego pero en el están equivocados hace falta mucho tiempo pa' llegar a todos lados que buena frase ese tiro el tiene razon obviamente la gente que es nueva que es como que lo ves desde chico y dicen oh wow tengo que cantar y ya voy a llegar a la cima no uno se tiene que esforzar hacer las cosas osea esforzarse demasiado uno no llega luego uno se esfuerza y despues de mucho tiempo uno lo logra y vale la pena el sacrificio miro la mia miro la camara por un segundo miro la camara por un segundo miro la camara por un segundo traficando rimas y ahora vendrá bicho ramírez He dicho Ramírez, nunca lo escuché en mi vida No sé de qué parte es Ustedes en los comentarios nos informan, nos ayudan Amigo, es que es una base como Base y rap, tipo Tiene un excelente ritmo Miendo de los Andes para Everest Amigo, de los Andes Grande cabrón Brutalísimo Brutalísimo el rapeo Brutalísimo todo Me encantó Amigo, le dio el rapeo duro No paro nunca Una, una, otra, otra Increíble, amigo Increíble Dario, increíble Babo Increíble El bicho Ramírez que nunca lo escuché en mi vida Ahí está en buenísimo Lo que decir Wow, primera vez que veo esto me encantó La cosa es que de verdad que a mí me encanta que sea así como, ya, un cual tenga muy buen ritmo y que entre medio de las canciones haya así como diálogo con otras personas, es como no siempre vas a ver una canción y después pausa, diálogo, ritmo Para mí, ejemplo, yo encuentro que si hubiera sido otro ritmo, a mí me hubiera así como, me hubiera aburrido, pero con este ritmo es como ya, le da un pausa a los chidos, diálogo, bienvenido de nuevo a los chidos Videoclip, historia de todo amigo Lleguen en la descripción, como es, suscríbanse a vernos el siguiente video Síganme en mi Instagram